Con éxito se desarrolló la Semana Sesco 2016, instancia que reunió a los ejecutivos más influyentes de la minería mundial. En distintas actividades se discutieron y analizaron asuntos relevantes para la minería como la situación actual de los mercados, cómo aumentar la productividad, el desarrollo tecnológico y la sustentabilidad. En el tradicional evento también se efectuó la XV Conferencia Mundial del Cobre, espacio que estuvo marcado por la difícil situación que enfrenta al sector debido al bajo precio del cobre. Otro encuentro destacado fue el lanzamiento del Roadmap Tecnológico de la Minería 2035 desde el Cobre a la Innovación, elaborado por el Programa Nacional de Minería Alta Ley, Iniciativa de Corfo, el Ministerio de Minería y Fundación Chile. Este documento da cuenta de los desafíos que enfrentará la industria minera en los próximos 20 años, a partir de un trabajo liderado por actores de la industria, el mundo académico y el sector público. Iniciativa de Corfo